Bueno, eso es una complacencia Vamos a compasarlas, chicas Pero me ayudan a cantarla, me ayudan Pobrecita de la ex El arranque con Jorge Adones Ven y dime no de frente Lo que ni me andas diciendo Sabes que hace mucho tiempo Tu número ya jugó Sé que fuiste la primera Pero le puse aquí soy yo Y lo que tú no superas Es que por mí te dejó ¡Qué da rabia! Cuando vas a superar Que acá no tienes nada Búscate otro marino Nunca frustra Porque mujeres como tú Ya nacen puestos en su lugar Así que deja el trauma Estás escuchando El arranque con Jorge Adones Cuando vas a superar Que acá no tienes nada Búscate otro marino No estás frustrada Y no te la tirifiará Que no vas a placer la entera Porque aquí, mi amor La patrona soy yo Pa' que te duela A ver, a ver, a ver Ahí va, ahí va, ahí va Ella dice que es mi hijo Que me va a quitar el marido Pero lo que a ella le duele Lo bozando mi hijo Ella dice que es mi hijo Que me va a robar el mandado Pero lo que no le hacía Yo con gusto espero Y el combo A granado Y por eso Pobrecita Estás escuchando El arranque Con Jorge Adones Jorge Adones Pórtate las venas Pobrecita de la gente Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Ahora llegó La patrona Tu pesadilla La patrona Todos me dicen La patrona Pa' que le duela La patrona Dorito Te amo Ahora llegó La patrona Un pesadilla La patrona Todos me dicen La patrona Pa' que le duela La patrona Y ahora dice 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 ¿Cuándo vas a entenderlo? Tú Pobrecita Pobrecita De la E Que la patrona Soy yo Estás escuchando El arranque Con Jorge Adones Jorge Adones